¡Hola, pequeñín! ¿Tienes algo para mí? Un pequeño dormilón siempre viene a dejar tesoros y cuando comienzan a cambiar de color, los planto y crecen solos. ¡Gracias, pequeñín soñador! ¡Me encanta! Aquí viene el pequeño soñador dormilón del espacio. ¡Hola, pequeño soñador! ¡Me asustaste, pequeño de los tesoros! ¿Un pequeño dormilón? ¿Hablas del pequeño soñador? ¡Así se llama! ¡Little Dreamer! ¡Ay, oye! ¿De dónde vienes, por cierto, eh? Eres de pocas palabras. Sí, no entendí ni una palabra. ¿Hay forma de hacer que Little Dreamer llegue más rápido? No sé, ¿cómo llamarlo o algo parecido? ¡Soñador! ¡Little Dreamer! ¡Oh, por aquí! ¡Ven, pequeño soñador! ¡Él solo viene! Y... ya se fue. Bueno, a trabajar.